Este video explica la operación del sistema de menú electrónico de la máquina de panqueques. Para explicaciones detalladas en cada una de las opciones del menú, asegúrese de leer el manual. De la posición de espera. Las opciones del menú pueden ser accesadas presionando el botón del menú repetidamente para ver las siguientes opciones. Cambiar tamaño. Le permite escoger el tamaño de sus panqueques entre mini, mediano o grande. Simplemente escoge el tamaño deseado, presionando 1, 2 o 3 para panqueques grandes. Y después, seleccione OK. Cambiar el tipo de mezcla. Diferentes tipos de mezcla como dulce, integral o sin levadura. Estas pueden requerir diferentes temperaturas para su preparación. Cambiar la bolsa. Le permite cambiar o remover la bolsa cuando sea. Esta opción es usada para cambiar tipos de mezclas. Presionando OK, la máquina automáticamente sacará la bolsa para que sea reemplazada por otra de otro tipo. Estas pueden ser dulces, saladas, sin levadura o integrales. Siga hacia abajo en el menú hasta que vea la opción de cambiado de color. Cambiar el color del panqueque. Le permitirá cambiar los panqueques de claros a oscuros de acuerdo a su preferencia. Si se ha seleccionado el color de los panqueques, su máquina ajustará automáticamente la temperatura requerida, antes de regresar a la posición de espera. Otra vez. Navegue las opciones en el menú hasta encontrar la opción del tamaño por ración. El cambiarlo le permitirá cambiar el número de panqueques por servida cada vez que se presione el botón de OK. Para cambiar el tamaño por ración, entre el número de panqueques por servida y presione OK. Otras opciones de menú incluyen Contador grande, Contador mediano y Contador minis. Estos muestran el número de panqueques por tamaño hechos por la máquina. Este se puede reajustar en cualquier momento presionando 0 y después OK. Estas opciones de menú son una muy buena manera de saber su producción diaria. La máquina también llevará la cuenta del uso de las bandas de teflón. Estas necesitan ser cambiadas después de 60 bolsas de mezcla. Usted será recordado de cambiar las bandas entre las bolsas 50 y 60. Cuando esto pase, las bandas deberán ser cambiadas por unas con código nuevo. Poner las nuevas bandas no puede ser más fácil. Vea el video titulado Cambio de bandas y estudie el manual de operación para instrucciones específicas y detalladas. Cada banda viene con un código propio y único, así como con instrucciones detalladas en cómo reemplazarlas. Cancelar una orden es fácil. Use el botón de cancelado para cancelar órdenes que han sido aceptadas por la máquina. Simplemente presione el botón de cancelado y la máquina le preguntará cuántos panqueques desea cancelar. Al final del servicio, apague la máquina presionando el botón de poder una vez. La máquina le pedirá que saque la bolsa y cierre la tapa. Una vez que la tapa esté cerrada, su máquina empezará a calentarse y mostrará, enfriándose y apagándose en el panel de control. La máquina tomará 45 minutos aproximadamente para enfriarse y después se apagará automáticamente. Nunca desconecte la máquina antes de que esta y las charolas estén completamente frías porque esto puede afectarla. Para detalles completos sobre las opciones de menú, asegúrese de consultar el manual.